¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo unboxing del canal de Las Cosicas de Goyerra. ¡Ay, qué serie más bonita! Esta vez os traigo un unboxing interesante porque supondrán un punto de inflexión en el canal, puesto que será el último que hago con la cámara habitual que utilizo para los gameplays y demás. ¿Por qué? Pues porque es el unboxing de esto. Se trata de una Logitech C920. Además es la HD Pro Webcam. Es la versión HD Pro que tiene calidad de 1080 por lo que la calidad tanto de unboxing como de los vídeos y demás va a ser muchísimo mejor. La verdad es que después de estar dando muchas vueltas por internet y tal, al final me decidí por esta cámara en lugar de además de una fija porque además la puedo conectar al portátil y hacer un unboxing y demás donde quiera que vaya. En fin, sin más dilación, lo que vamos a hacer en este vídeo es, ya os aviso, haremos un unboxing y os mostraré la calidad de la cámara para que os hagáis una idea si estáis pensando en comprarla o... o estáis pensando en comprarla o os ayudan así como la fácil a decidir por una u otra. La verdad es que, pues ya os lo digo, después de haberle echado un vistazo a varias reviews internacionales y demás, me ha convencido. Esto es una cámara que para ser una webcam no es barata, pero, por otro lado, el extra de... el fuá y el extra que dan son... son merecedores de ese desembolso extra. Si os vais, pues eso, si la queréis, pues para dar ese extra de calidad... joder, al final lo voy a tener que romper. ¡Y ahí va! ¡Otro unboxing de mierda por José Ra Gaming! Un segundo que voy a mover esto un poquillo para que no me estorbe. Perfecto. ¿Qué tal me oís? ¿Me oís bien, verdad? Pues claro que sí. Esa dulce voz aterciopelada. Pues nada. La caja a la mierda. Que es muy chula, por cierto. Lo que es el Logitech se caracteriza por unas presentaciones bastante guapas. Que no es que sea importante, por lo menos para mí, pero realmente el primer vistazo que tienes del producto es bastante atractivo. La cámara que estoy utilizando y que he utilizado siempre en el canal también es una Logitech, pero es una versión muchísimo más barata. Y claro, pues al final se acaba notando. Bueno, en este caso, esta cámara lleva... Aparte de poder grabar a 60 FPS en Full HD, en 1080. Lleva autoenfoque, un micrófono dual en estéreo, que no vamos a utilizar porque, por todo lo que he visto, el punto más débil que tiene esta cámara es precisamente ese, el micrófono del sonido normal. Y un cable de 2 metros, prácticamente, un 80 y algo, creo que era una bestialidad de cable. Aquí lo tenéis. Y aparte también tiene, como veis, soporte para ponerla en un trípode. Si veis, vamos a ver... Ahí está la puntita, ahí la puntita. Aquí tenemos los plásticos. Como veis, ahí tenemos el conector para el... Para el trípode. Tiene muchísimas posibilidades a la hora de poderla colocar en cualquier superficie. Como veis, es bastante grande. Y ya os digo, la calidad... No sé si lo captará. A partir de ahora sí lo va a captar, porque además, ya os digo, tiene autofocus. Pues si hiciese esto, ya me estaría enfocando ahí. Bueno, HD 1080 pone y el logo de Logitech. Y como veis... A ver... Que esto lo he abierto... Veis, la verdad es que tiene un montón de posibilidades en cuanto a posiciones. Pues, por ejemplo, un trípode de estos estándar... A ver... Si soy capaz... Que... Lo mismo no está hecho para bancos. Veis, un trípode de estos estándar, pues... Le da... Ese extra también de... De estabilidad. Y... Como veis, lo que es el... Tiene un... Un ángulo de movimiento que es... Bueno... Podría ser mejor. Pero también podría ser peor. Vale... Tiene aquí como... Un goma para soporte, pero claro, no... Yo creo que le faltaría un poquillo de... De giro más así para abajo, ¿verdad? Pero bueno, aún así... No está mal. Entonces, esta va a ser la cámara que vamos a utilizar a partir de ahora para... Para unboxings y... Bueno, en general, para gameplay, para todo, yo creo. Eh... Ya lo iremos viendo. Pero no os vayáis. ¿Por qué? Porque... Ahora mismo vamos a probar la calidad de dicha cámara. Vamos a quitar todo esto que sí que me llena. Esto de niñezas. Si me llena de niñezas. ¿Dónde está? ¿Ves? Una papelera. Todo. Basura. Basura. Eso hay todo basura. No, vosotros no. Pero esto sí. Venga, no os vayáis que enseguida os muestro cómo funciona la cámara y qué tal se ve hasta ahora. Bueno, pues esta es la prueba de la webcam en HD. Espero que notéis la gran diferencia. Vais a ver que no estoy para nada afeitado. He de decir que está hecho un zoom a la cámara porque realmente me cogía prácticamente toda la habitación. Si dejo el vídeo en panorámico. Entonces, pues eso. He decidido hacer un poquito de zoom. Pero vamos, no es nada nuevo. Eso lo hacía también con la otra cámara y ya habéis visto la diferencia. Espero que notéis la diferencia entre una y otra. Como veis, ya os digo, esta tiene autofocus y, por ejemplo, lo voy a demostrar con un pendrive, por ejemplo. ¿Veis? Mirad. A ver cómo va a coger el focus. ¿Qué debería? Vamos, pequeña. ¿Lo coges? Me va a dejar mal ahora. Ahí lo tenemos. ¿Veis? Cómo hace el autofocus. Tiene un poquillo de polvo, eh. Y volvemos a mi careto. ¡Ay, qué bonitos! ¡Voy! ¿Y si me quito? Enfocar al fondo. Jejeje. Bueno, como veis, ya os digo, tiene autofocus que nos vendrá de lujo para los unboxings. ¿Lo veis? Por ejemplo, podemos coger la cajiga, que ya la he recogido de nuevo. ¿Veis? Que haga... El autofocus ahí al logo. Como veis, pues es de mucha más calidad. Y ahora, esto es con la luz que utilizo de la habitación, el monitor, la iluminación típica que suelo tener aquí. Ahora vamos a probar... Perdón. Vamos a probar con la iluminación de los gameplays, ¿vale? A ver qué calidad saca. Así que no vayáis que seguimos haciendo probatinas para que veáis cómo funciona esta Logitech C920. Hasta ahora. Bueno, pues este es el estilo de luz que tenemos normalmente cuando estoy haciendo los gameplays. Y, como veis, se adaptan realmente los tonos de luz y demás. Voy a poner algo más oscuro en la pantalla para ver si cambia la iluminación también. Pero, vamos, yo creo que se ve bastante, bastante bien. Como veis, además se distingue el fondo también, cosa que la otra no sucedía. Y, bueno, ya veis, os hacéis una idea de cómo va la calidad de esta Logitech C920. Ahora lo que vamos a hacer en el siguiente corte es una prueba del sonido de los micrófonos de la cámara para que veáis cómo suena, o oigáis cómo suena, mejor dicho, directamente con el sonido de la propia cámara. Así que no vayáis. Bueno, ahora estamos grabando con el micrófono de la cámara, el propio que he incorporado. Sabed que tiene un micrófono estéreo, por lo que debería captar un sonido bastante mejorado. Pero, según he visto en las reviews y tal, no he probado todavía, no lo he probado yo personalmente. Esta es la prueba que estoy haciendo. Realmente, todo apunta a que es el punto flojo de esta webcam. Pero, normalmente, si vais a dedicaros a hacer gameplays y conferencias, etcétera, normalmente tenéis otro micro de más calidad para el vídeo. No obstante, como veis, para videoconferencias y demás, es un micrófono que da el pego perfectamente. Así que nada, un segundo y volvemos a despedirnos y a mostraros mis impresiones. Y para terminar, pues, las impresiones de lo que me parece la cámara, los pros y los contras de la misma. ¿Y si la recomendaría o no? Pues, por supuesto, sí que la recomendaría sobre todo para aquellos que queráis darle ese toque HD a vuestros vídeos. Si queréis utilizarla, pues, para unboxing, por ejemplo, os vendrá de lujo por el tema del autofocus. Y, sobre todo, la calidad que saca de color y de imagen es acojonante. Yo os la recomiendo 100%. Además, Logitech, ya sabéis que es garantía de calidad. Y lo bueno que tiene, pues, para gente como yo, que no tenemos mucho tiempo para estar editando y demás, nos permite, pues, grabar directamente en OBS o en cualquier programa de estos, OBS Split o el que utilicéis para grabar directamente, pues, sin tener que tirar de una cámara externa, lo que es un punto muy a favor. También decir que agrava a buena calidad, tanto a nivel lumínico habitual de ambiente como podemos tener ahora mismo, como con luz de muy baja, a baja luminosidad. Lo hemos probado en este vídeo y el resultado bastante aceptable. Y, ya os digo, la calidad, el detalle que se nota es muchísimo mayor que podríamos conseguir con, por ejemplo, con mi cámara anterior, que también era una Logitech. Y el punto negativo, como hemos dicho en el último vídeo, o sea, en el último vídeo, perdón, en el último fragmento de este mismo vídeo, es el sonido que captan los micrófonos estéreo de la cámara. Es una pena que tenga ese punto tan débil para aquellos que quieran utilizar solo la cámara y su propio micro para las grabaciones. No obstante, puede hacer una función decente, evidentemente no es la misma calidad que tiene el micro con el que estoy grabando ahora mismo, pero, oye, hace su función y para una conferencia y demás yo creo que es más que suficiente. No la he probado todavía en Skype, realmente, bueno, ya lo habéis visto, la acabo de sacar de la caja y la he grabado con vosotros para mostraros. Pero probaré a ver qué tal es en Skype y seguramente en los comentarios o en la descripción os lo diga. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Si estabais indecisos, si estabais pensando en pillaros una cámara u otra, personalmente yo creo que merece la pena el desembolso extra de esta cámara. Realmente, para que os hagáis una idea, esta cámara cuesta el doble de lo que costaba la anterior que tenía yo. Pero realmente, desde mi punto de vista, la calidad es muy, muy superior y creo que quedará un extra, un suave al canal. Muchísimas gracias por haberme acompañado, espero haber disipado alguna de las dudas que tuvieseis. Si os queda alguna, por favor, apuntadla en los comentarios y trataré de desvelarla lo antes posible. Y nada, os recomiendo que os paséis por los dos canales para ver los resultados a partir de ahora. No sé cuándo saldrán los primeros vídeos ya con calidad, pero seguro, seguro, seguro lo notáis. Un fuerte abrazo y nos vemos en cualquiera de los vídeos del canal. Chao, chao. Chacho, oye, ¿te has suscrito ya? ¿Estás suscrito? Pero como ves, ¿no estás suscrito aún? Venga, dale, si no te cuesta nada, muchacho. Si solo le tienes que dar a un botoncito. Tú coges, le das a los dos canales suscribir y así te enteras de las novedades que haya. Venga. Venga, si te espero aquí, hasta que no le des, no me voy, va. Pues si no te cuesta nada, muchacho, venga. Ay. Venga, si te lo vas a pasar de puta madre. ¿Ya? ¿Ya le has dado? No sé, no sé, eh. Bueno, en tus manos lo dejo. Yo más no voy a insistir. Si quieres bien y si no... Pero vamos, yo le daba, eh. Yo me suscribí a los dos. Total, si seguro que tiene selfie lleno de mierda. Pues por un par de canales más que marda. Claro. Pero le has dado. Madre mía, si no le cuesta nada. Son dos clips de nada. Venga, va. Pues ya no voy a insistir más. Si no le quieres dar... Venga. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.